El expresidente cubano Fidel Castro afirmó que Cuba no necesita que el imperio le regale nada y que el pueblo del noble y abnegado país no renunciará a la gloria, los derechos y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. Tras la visita del mandatario estadounidense, Castro afirmó que los esfuerzos serán legales y pacíficos, ya que se tiene un compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que habitan el planeta. Después de un discurso emotivo en el que Obama invita al pueblo cubano a olvidar el pasado y mirar el futuro, Fidel afirma que los cubanos corrieron el riesgo de un infarto al escuchar al presidente de Estados Unidos hablar de cubanos y estadounidenses como amigos, familia y vecinos. Al recordar la invasión de la Bahía de Cochinos, subrayó que nada podrá justificar aquel ataque que dejó al país un ciento de bajas y que profundizó la división Estados Unidos y la Cuba revolucionaria. Notimex Gracias. 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 Gracias.